Pero yo lo que me gustaría es que el ministro se pudiera sentar con los interlocutores válidos en esta materia y que se pudiera llegar a un acuerdo, pero luego hay que tener un poco más de diálogo y poder plantear esta serie de cuestiones antes de que se decidan, antes de que se aprueben con los operadores que estirinimos en los juzgados, porque yo creo que se ha hecho un poco a espaldas de la abogacía y de los colegios de abogados.